Sebastián me sonrió. No, yo me desmayo. Obvio me sonrió a mí. No, a mí. Ojalá Sebastián me hiciera caso. Estar con él es como ganarse la lotería. Es el chavo más guapo de toda la empresa. Oye, hijo. Hoy que fui a comprar las tortillas, Xochitl te mandó saludos. Esa niña está que se muere por ti. Deberías de hacerle caso. A mí me parece que es buena muchacha y muy trabajadora. Dile a Xochitl que gracias, pero no gracias. No es la única que se muere por mí. O sea, son todas. Las vuelvo locas a todas. Además, ¿tú crees que quiero ser el esposo de la hija del tortillero? Oye, no seas así, ¿eh? Sabes muy bien que no me gusta que hagas ese tipo de comentarios. Ah, ya deja que el muchacho haga su vida, ¿no? Si Xochitl no le gusta, pues no lo vamos a obligar a que ande con ella. No, lo que no me gusta es que se exprese así. No le hemos enseñado eso. Lo hemos educado para que sea una buena persona, con valores. ¿O no? Sí. Saberse galán no significa ser mala persona, mujer. Vamos a dejar que Sebastián decida a quién toma como novia. Mira, no es que yo lo quiera manipular. Soy su madre. Si veo que algo está haciendo mal, siempre le voy a llamar la atención. Bueno, pero es que aspirar a más, mamá, no es que sea mala persona. Bueno, perdón, pero yo no quiero ser tortillero, ni carnicero, ni albañil. Y no es que sean trabajos que den pena ni vergüenza. Simplemente que yo quiero entrar a la universidad. Y no a cualquiera. A una de gente rica, porque siento que ahí está mi futuro. Y si puedo relacionarme y casarme con una niña rica, mejor. Ay, no, no es bueno ser tan ambicioso, ¿eh? No, sí lo es, mamá. Si no hay ambición, no hay metas. Y si yo puedo usar y sacarle provecho a que soy galán, ¿no? Pues lo voy a hacer si puedo sacar lo mejor de la vida. Y eso no es ser malo. Es ser inteligente. Ese es mi hijo. Pero mira nada más qué bonita se ve esta boleta de calificaciones. Puro bien. Ay, mi vida, quiero llorar de lo orgullosa que me siento. Y más vas a llorar. ¿Por qué? Conseguí la beca en la universidad. ¿De verdad? De verdad. Ay, mi amor. Vas a hacer que me dé un paro cardíaco con tantas buenas noticias, mi amor. Te felicito, amor. De verdad. Desde niño consigues lo que te propones, ¿eh? Yo sabía que esa beca iba a ser para ti. No fue nada fácil, Epa. Aplicamos muchos y solo a tres nos la dieron. ¿En serio? Pero hay un problema. ¿Cuál? La universidad solo cubre el 50% de la beca. La otra parte la tenemos que poner nosotros. Híjole. Es que estamos hablando de una universidad cara, de millonarios. Y yo no puedo pagar con mi sueldo ese 50% que falta. Mira, mi hijo, la verdad es que te olvides de esa escuela y vayas viendo una universidad pública. Somos de cuna humilde, hijo. Y a veces, querer volar tan alto hasta el sol, quema las alas, hijo. No por ser de cuna humilde voy a dejar a un lado mis sueños. Si el mundo me dice que no se puede por ser pobre, yo digo que sí se puede. Yo voy a entrar a esa universidad. No sé cómo le voy a hacer para pagar la mitad que me falta, pero... voy a entrar. Voy a entrar. Voy a empezar con otra botanita. ¿Empezamos con ella? ¿Cómo ves? Perfecto. Ya estoy en el bar y no ha llegado nadie. La señora de allá le manda esta copa de champaña. Hola, soy Casandra. ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿Y por qué un hombre tan guapo como tú está solo en una barra? Bueno, ahí vienen mis amigos, ya no tardan. ¿Amigos? ¿O tú no habla? No, no tengo novia. Ay, fantástico. Mándame dos más, por favor. Pues yo voy a hacer un brindis. Por tu juventud, por tu belleza, por ti, salud. Salud. Platícame de ti, a ver. ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Cumplí 19 la semana pasada. Gracias. Estoy por terminar la prepa ya. Soy muy buena estudiante. Apliqué para una muy buena universidad y me dieron media beca, pero el problema es que ni mis papás ni yo tenemos cómo pagarla entonces. Ni modo. Así es la vida. ¿Sabes, Sebastián? Tú puedes tener todo lo que quieras. Ya te viste en un espejo, obviamente. Eres un dios. Eres un adonis. El mundo lo puedes tener a tus pies si tú quieres. ¿Ya te diste cuenta, Sebastián? ¿Cómo te miran? ¿Cómo te miran todas las mujeres? Tú mueves en nosotras nuestros más salvajes instintos. El destino te pone los caminos, las pasiones indicadas, para que tú sigas avanzando hacia el futuro, hacia lo que tú quieras, Sebastián, hacia el éxito. O sea, que esta es mi noche de suerte, ¿o qué? Lo es. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes? Yo soy viuda y me fascina tenernos más jóvenes y guapos como tú. Mis novios. Me encanta tenerlos bien, complacerlos, cuidarlos. Y yo podría pagar la mitad de la beca que a ti te falta, pero la única condición que te pido es que tú me hagas muy feliz. ¿Aceptas a ser mi novio? Con tal de poder seguir estudiando, acepto casarme. Brindo por eso. Pues así como lo oyen, conseguí quien me patrocine la mitad de la beca. A ver, ¿y quiénes son esos patrocinadores, hijo? Gente rica, pa. Gente que le gusta ayudar a los demás. Agente de cuna humilde como yo, pero con buenas calificaciones y futuro en la vida, eso sí. Ay, a ver, a ver, ¿pero qué tienes que darle a cambio a esa gente o qué? Nada, mamá. Solo enseñarles mis calificaciones. Pero, ¿dónde viste a esa gente si te fuiste al bar con tus amigos? Ahí, en el bar. Mamá, a veces los mejores negocios se cierran con una copa en la mano, ¿sí o no? No, bueno, sí. Sí. Estoy que no me la creo. Bueno, voy a poder seguir estudiando, mamá. Ay, mi vida, la verdad me encanta verte así, feliz, mi vida. Estabas muy triste. Qué bueno, mi vida. Qué bueno, mi amor. Hola. Hola, mi Adonis, precioso. Oye, ¿te gustaron muchísimo los regalos que te hice llegar a tu casa? Me encantó. Y mira, me quedó perfecta, ¿eh? ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto, Adonis. Ese es tu graduación y debes de ir guapísimo, ¿eh? Nada más, recuerda que tus miradas solamente son para mí porque yo no estoy dispuesta a vestirte para que otra te ande desvistiendo, ¿eh? No, no, nunca. Me muero de ganas de ir a la ceremonia de clausura para ver cómo te gradúas con honores y voy a estar súper orgullosa de ti. Pero lo he pensado y creo que no es prudente que vaya. Por cierto, tengo más regalitos aquí en casa. Cuando termine la ceremonia, te espero. Sí, Cassandra, es mi graduación y ya sé cómo son mis papás. Van a querer ir a festejar, van a querer comer. No lo podemos dejar para mañana, porfa. Sí, claro. Tienes toda la razón. Oye, tú disfruta muchísimo el día al lado de tus papás porque mañana tú y yo pasamos el día juntos. Te voy a llevar a comer y te voy a llevar de compra. Muchas gracias, Cassandra. ¿Y? ¡Ay, mijo! ¿Qué tal? ¿Qué va, bro? Para mi primer día en la universidad, ¿eh? ¡Mi amor! ¡Te ves guapísimo! No, bueno, pero si hasta pareces millonario. ¡Ah, de eso se trata, mamá! Y ojo, no parecer, ¿eh? Ser. Ser uno de ellos. Eso. Oye, ¿y...? Si te preguntan por nosotros, ¿qué vas a decir? A ver, ¿qué, qué? La verdad, la verdad. Pues que son los mejores papás del mundo, que me apoyan en todo. Ah, sí, mi amor. No se vale, ¿eh? Qué bueno, mi amor. Porque no es bueno fingir lo que uno no es. No, bueno, no hay una regla que indique que uno no puede aspirar a más por el simple hecho de ser de cunumilde, ¿no? O quién lo dice, quién lo prohíbe. Yo me merezco estar ahí. Yo me gané mi lugar en esa universidad. Sí. Mira, mujer, en lugar de bajarle el ánimo, pues deberías sentirte orgullosa de nuestro retoñito. Míralo. Óyeme, Arnoldo, hoy lo estoy y mucho. Pero como tú lo dijiste, no es bueno querer volar tan alto hasta el sol porque las alas se te pueden quemar. Fue un comentario estúpido. Nada más. Olvídalo, mujer. Ahora que veo listo a mi hijo para la universidad, sé que vas a llegar muy lejos. Sé que vas a ser alguien muy importante en la vida. Gracias. Hola. Hola. Apartado. Segunda. Está guapísimo. Ese es para mí. Hola, soy Rosalba. Y yo, Hachia. ¿Y tú? Sebastián. Mucho gusto. Ay, ¿en qué salón vas? En el 205, pero no sé dónde está. Ese es mío, ese mismo que yo. Si quieres, te llevo. Somos compañeros de banca. Ah, ok. Yo encantado de ser tu compañero. Sí. Mira. Sebastián, vamos a la cafetería. ¿Quién es ella? Ay, no. No me digas que no la conoces. Sí es conocidísima por todos. Es la pesada, sangrona, arrogante y creída de Malena. ¿Ves que lo que es tan gorda? Se cree la muy, muy... Y solo porque es la hija de un empresario millonario y es la más rica de toda la uni. Obvio, se cree la abeja reina. O sea, ¿es más millonaria que tú? Pues sí, por desgracia, sí. Malena es mi futuro. Ella es mi futuro. Hola, hermosas. Gracias por venir a verme entrenar. Malena, cada día estás más guapa, ¿eh? Te invito a salir después de la uni. Ian, me da mucha pena, pero ya tenía compromiso. Quedé de comer con mis papás, pero otro día sin problemas. Vamos. Vámonos, chicas. No, no te vayas. ¿Qué? ¿No vas a verme entrenar? Estaría buenísimo verte entrenar, Ian Alejandro, pero como te dije, tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Sí. Qué pena, Ian. Será para la otra. Chao, querido. Fernanda. Malena, ¿qué pero le pones al papacito de Ian? Es el más guapo, el príncipe de la universidad. Muchas quieren con él, incluyéndome. Por cabeza hueca, mucho músculo, estrella de fútbol, pantocería, pedantería. Mira, si yo ando con él, seguro va a estar compitiendo conmigo por ver quién es el más guapo, el más popular. Y la verdad, qué flojera. Si es que te lo puedes quedar tú o cualquiera de ustedes, chicas. Yo no le diría que no, la verdad, pero ni me mira, que un fin quieres contigo, Malena, contigo. Ya llegué. Hola. Qué rico huele. Ay, ven a ver. Oye, mi amor, en lo que llega tu papá del trabajo, cuéntame, ¿cómo te fue? Pues muy bien, hice muchos amigos, una que otra niña quiere ser tu muera, guapas todas, pero la que me gustó más se llama Malena y también es la niña más rica de la universidad. Esa sí me gusta para que sea mi novia. ¿Solo porque es rica? ¿Nada más por eso? Influye. Sí. También por eso quise entrar a esa universidad, ¿sí? Para socializar con la alta esfera, ser uno de ellos. A veces me siento muy decepcionada de ahorita hablar así. Siempre pensando en lo material, en el dinero. Ya deja de estar pensando en cómo aprovecharte de ser guapo. por favor, no abuses. Mira, la vida te va poniendo camino, ¿sí? Y tú vas por ahí disfrutando de sus frutos. Sería un pecado eso si no disfrutarlos, ¿no? Eres la novia perfecta para mí, Malena Montecristo. Sebas, te está buscando por todos lados. ¿Para? Para darte este regalito que te traje. ¿Es un dije en forma de infinito? Sí. Está precioso. Ah, sí, sí está precioso, ¿eh? Oye, muchas gracias. Me tengo que ir, al rato nos vemos, ¿sí? Hola. Hola, ¿te conozco? No. Vine a presentarme, Sebastián. ¿Me extrañó verte tan sola por acá? Sí. A veces me gusta la soledad. Me hace pensar. Hace que me olvide de todo y de todos. A mí también. A veces la gente cansa, ¿no? Sí. Como el ruido. Me gusta escuchar el silencio. El sonido de los pájaros. El sonido del viento y sentir como... como te acaricio. ¿Qué pasa? Nada. Te estaba viendo. Estaba tratando de identificar si te conozco a algún lugar, pero no. ¿Has ido a... al club? ¿Al campo de golf? ¿Pétalo? ¿Antro de moda? No, yo todavía no voy a ninguno de esos lugares, pero... pero pronto iré. Soy nuevo aquí. Estoy conociendo mucha gente y... y haciendo amigos. Ok, ok. Eres nuevo en la ciudad. Qué bonito infinito. ¿Te gusta? Sí. Quédatelo. ¿En serio? No, quédatelo. De verdad, ¿eh? De verdad. Lo vas a conservar mucho mejor tú que yo. ¿Sabes cómo me llaman? Sí. ¿Quién crees que me lo dijo? ¿Quién? El viento. ¿Y tú te acuerdas de cómo me llamo? Sebastián. Hola, mi Adonis. ¿Listo? Vámonos. Vámonos. ¿Listo? ¿Listo? Ok. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? Me encantó todo. Gracias, Cassandra. Increíble. Moría de ganas por regresar ya. Se me hizo eterna la semana sentí. Pero tenía que firmar esa negociación. Te extrañé muchísimo. Eres tan hermoso. Eres un dios. Un Adonis. Soy como cualquier persona, ¿no? Claro que no. Tú no eres como cualquier chico. Y lo sabes perfectamente y no te hagas. Estoy muy agradecida con el destino porque me puso ese día en el bar contigo. No pensaba ir, pero... Qué razón tenía el destino. Ahí estabas tú. ¿Sabes? Ha sido muy lindo conmigo. Siempre me han gustado los niños como tú. Contigo, no sé, todo es diferente. Contigo, solamente con que me mimes, con que me sonrías. Lo que más es que yo sea plena y muy feliz. Cassandra, ¿cómo puedo pertenecer a un club deportivo? Yo te digo. ¿Eso en serio? ¿Qué pasa en la cancha que ya llegaron las musas? ¿Qué? ¿No deberías estar entrenando con todos? Debería. Pero como soy la estrella, pues, que me esperen. Qué calor tengo, ¿eh? Fernanda, me dijiste que hoy no iba a haber entrenamiento y que íbamos a estar solas. ¿Y por qué? Tu mentira. ¿Ian, conoces a Fernanda? Sí. Malena, hoy sí te invito a comer después de la ONU. No me digas que no porque sabes que te voy a insistir hasta que me des un sí. Me gustas muchísimo. Me siento halagada ahí, Ana Alejandro. Sería un honor salir contigo, ¿verdad? Sí. Pero justo hoy hay que salir con mis primas porque llegan de Susa. Pero a la próxima. ¿Qué tal, no te quedas? Yo no sé si enojarme contigo, envidiarte, odiarte. Ay, amiga, te dejé sola conmigo para ver si tenían click, pero... Ya sé, ni lo digas. Fui invisible para él. Terrible. Oye, ¿te alcanzas en el salón, va? Sí. Ahorita te veo. Malena. Hola. Qué raro, estaba pensando en ti. ¿En serio? ¿Qué planes tienes saliendo a la escuela? Ningún autor. Hice una reservación en el restaurante del club. Bueno, ¿quieres ir conmigo? No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres ser mi novia? Sebastián, también te amo. Lograste enamorar a mi corazón. Sí, sí quiero ser tu novia. ¡Alena! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?